Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol, la pasión del ciudadano Fútbol Club, el equipo más alegre. Gol tras gol, jugada tras jugada. No te pierdas en vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio, síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre, la fiebre naranja de Zipao FC. Buenas noches, señoras y señores oyentes de la voz radio R.D. Reciban un cordial saludo desde Puerto Plata, República Dominicana, donde se encuentra un seguro saludo, Xavier Calanso. Nos damos cita como cada día a las 8 pm en esta su sintonía para hablar de fútbol. De fútbol dominicano, aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona y sin duda alguna aquel que cada día nos hace más tirín en los corazones. Y hoy con una agenda apretada e interesante. Vamos a hablar, como no, de lo que sucedió la pasada final del trofeo de clausura. También hablaremos de lo que va a suceder o puede suceder en la final, en el partido de ida del trofeo supercampeonato. Analizaremos todos los acontecimientos que están pasando las últimas horas en el fútbol dominicano. Y para ello tenemos a nuestro compañero Ángel Ruiz de 12 Pasión. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo te está? Muy buenas noches, señor Xavier Calanso. Es un placer poder estar con usted otro miércoles en su espacio La Voz del Fútbol Dominicano. Para mí, como siempre, Ángel, es un placer el tenerte aquí con nosotros. Quiero avanzar a los señores oyentes de que nosotros teníamos impactada a una entrevista desde esta mañana con el señor Ramón Novas, que es el vocal presidente, llámenlo ustedes como quieran, de un club que hay en la Asociación de la Independencia. También ese club tenía que estar hoy en esas votaciones que se iban a producir en la provincia. Pero han habido un lío en esas asociaciones que queríamos tratar directamente con él. Pero resulta de que el señor Ramón Novas, después de comprometerse con nosotros, se había comprometido también en otro espacio radiofónico. Nosotros no encontramos ético por nuestra parte el conglomerar la información a la misma hora, concretamente de programa, pues para ustedes, ¿no? Porque hay muchos de ustedes que hacen el zapping y tal, y aquí no es cuestión de hacer una carrera de fondo, sino de dar una información. Entonces hemos pospuesto con el señor Ramón Novas esa información para otro día y poder comentar tranquilamente y con relajo y con el tiempo de que, bueno, se pueda disponer y tal, con más relajo, sin tener que estar mirando el reloj, como les digo, para otro día. Pero, bueno, la información deportiva en República Dominicana ha dado para mucho, ¿no? Todavía nos quedan algunas entrevistas que ayer se nos quedaron en el tintero de esa final que se producía la semana pasada, el día sábado, en el Cibao Stadium. Y ustedes se merecen, ¿no?, pues tener también esos audios, esas imágenes, de esas entrevistas que hicimos allá. Pero, como digo, han habido últimas noticias. Ese lío que yo les hablaba de la Asociación de la Independencia, en la cual vamos a escuchar luego, más adelante, unas palabras del señor Manuel Luna, cuando daba los motivos y las razones por qué estas elecciones se posponían, ¿no? Pero, como les decía, han pasado más cosas. Hoy ha salido anunciado en redes sociales que el director técnico de nuestra selección femenina, el señor Kemer Ceremeta, pues iba a ser en las próximas horas anunciado como el director técnico de la selección femenina en Paramá, ¿no? Yo me he puesto en contacto con los responsables de la Federación Dominicana, desmentían rotundamente, al menos que ellos tuvieran noticia de este hecho. Hasta este momento no se había recibido todavía ninguna carta de renuncia del señor Ceremeta para la Federación Dominicana. Y también concretar de que nos han anunciado desde la Federación que el señor Ceremeta, igual que todos los directores técnicos que componen todo el organigrama de nuestras elecciones, tienen contrato hasta el próximo día 31 de diciembre. Bueno, hay esas noticias que iremos disgregando poquito a poco. Ángel, en primer lugar, bueno, el día movidito, la semana movidita, en cuanto a información deportiva, pero para seguir un orden, empezaría yo hablando de esa final que pudimos ver y disfrutar el pasado fin de semana entre el Cibao y Atlético San Cristóbal. Sí, señor Xavier, esa final fue muy lo que se esperaba, el partido fue reñido en parte, uno de los primeros ataques, y las primeras ocasiones claras la tuvo San Cristóbal con los pies de Corsum. Pero al final se terminó imponiendo la veteranía de Cibao. San Cristóbal se fue quebrando, el portero venía tocado, cometió un error, lo sacaron. Y sabemos que la defensa de San Cristóbal no es la mejor. O sea, cuando Cibao logró tener el gol de ventaja y ganó confianza, y San Cristóbal tuvo que salir a buscar un gol para empatar, las cosas se le fueron poniendo cada vez peor al equipo del sur. Entiendo que ellos lo hicieron en desempeño, ellos no eran favoritos. Hay que darle un punto a favor ahí a Richard Davas como defensa central, que era una de las cuestionantes, quién va a sustituir a Dan con el central. Acevedo terminó optando por usar a Davas como compañero de Ismael Díaz. El trabajo fue muy bueno, muy bueno. Creo que San Cristóbal se va con la frente en alto de este partido. Algunos errores, pero como dijimos, la edad promedio de San Cristóbal es sumamente baja. Hay muchos jugadores sub, inclusive sub-18. Creo que hay sub-18, sí. Ellos no tienen por qué sentirse mal por esto. Lo único claro que al final vino algo la noticia de que el entrenador como que se iba. Si usted mismo la publicó, creo, el entrenador como que se va. Y yo creo que ahí sí, yo creo que si el entrenador se va, las cosas no se van a hacer lo mismo para San Cristóbal, porque ese equipo estaba construido, era empujado por el entrenador. Y entonces creo que eso puede modificar mucho lo que haga San Cristóbal el próximo año, pero eso tendremos que verlo. Pero si va justo ganador, le fue bien en el torneo y cumplió con lo que se decía. Ellos eran favoritos para ganar. El juego fue apretado, pero al final cuando pudieron romper la resistencia de los jóvenes, todo fue más fácil. Hay dos puntualizaciones que tú estás haciendo que yo me gustaría comentarlas contigo. En primer lugar, ese posicionamiento de Richard Davas en el centro de la defensa, compartiéndola con Pinta, lo cual nos va demostrando poco a poco que aunque a veces cuestionamos a los técnicos, los técnicos son los que conocen perfectamente a sus jugadores, conocen las posibilidades que tienen. A mí ya me lo comentaba la Beba Acevedo en el último encuentro de semifinales ante Atlántico, donde sufría la baja de Danco García. Y me comentaba que muchos partidos de entrenamiento o en algún encuentro también de la competición había posicionado a Richard Davas en ese punto estratégico de la cancha. Y se vio que Richard Davas, como tú bien estás diciendo, tuvo una actuación sensacional, porque verdaderamente cerró todo lo que se le venía, se complementó muy bien con Pinta, como estábamos diciendo, y fue el engranaje de esa defensa. Sí, realmente ellos lo probaron en ese juego de semifinal contra Puerto Plata cuando expulsaron a Danco. Ellos probaron eso y le salió bien. Le salió bien y lo replicaron en la final porque realmente es mejor tener a la Dava. Primero, tienen muchos mediocampistas que pueden suplirte, que tú sacar a Dava de... pero tú solo tienes un defensa y no es tan confiable como lo es Florencio. Ellos prefirieron bajar al mediocampista y ya él lo había probado y vio que les resultó y lo volvió. Si ya venían, ¿por qué no? Y ya se había ensayado con eso. Luego hay otra situación que tú también hacías mención, que es en el adiós de Pelé. Yo con Pelé tengo una entrevista para la semana próxima, tenerlo aquí en directo con nosotros y comentando, y para que nos comente toda esa tesitura que le ha llevado a tomar en principio esta decisión. Pelé es un hombre que ha cumplido una etapa, de que tenía su contractual hasta el trofeo de clausura, al final del trofeo de clausura, que ha sido en este caso. Y a Pelé pues verdaderamente no se le han otorgado todas aquellas promesas que en su principio se le habían hecho. Y entonces todas esas cuestiones que tú sabes muchas veces que pasan en el mundo del fútbol y que están entre bastidores y que en este caso no han salido al exterior, pero que han existido, han hecho de que a Pelé o le ponen un proyecto de San Cristóbal súper garantizado en cuanto a temas económicos, en cuanto a su salario, porque Pelé evidentemente con el resultado que ha tenido, ha subido muchos enteros en su caché profesional y él estaba aquí de tránsito. Esta temporada, Pelé verdaderamente, si no se le pone un proyecto así ambicioso, pues no va a continuar. Actualmente encima de su mesa tiene tres propuestas de equipos de la LDF que a él le atraen, y las está estudiando con cariño, las está estudiando con todos los dimes y diretes, a ver cuál puede ser su proyección, no solamente la suya personal profesional, sino también la del equipo, porque Pelé se ha convertido y ha dado a entender a todo el mundo de que él puede tener un proyecto ambicioso dentro del mundo del fútbol en República Dominicana. Y todo esto, aunque luego desde la dirección de Atlético San Cristóbal se me quiso desmentir, diciéndome de que Atlético San Cristóbal iba a hacer un proyecto para el año próximo, el cual sería unificándose a América SD, supongo que esto lo están utilizando, no digo que no exista, ni muchísimo menos, pero que lo están utilizando también quizá para gancho, para conservar a Pelé. Pelé, yo le comenté este hecho, porque eso sucedió una vez hechas las declaraciones, claro, eso corrió como la pólvora en el Cibao Estadio, llegó a manos de los dirigentes de San Cristóbal, me lo comentaron a mí, yo les expliqué las exposiciones que habían hecho y me dijeron esto, pues una vez dicho esto, yo se lo volví a trasladar a Pelé, a ver si esa decisión del club le iba a hacer cambiar su opinión, y me dijo que absolutamente no, de que él lo tenía muy claro, de que él lo tenía cristalino, y que, bueno, no cierra al 100% esa puerta a Atlético de San Cristóbal, pero en un 99% sí que está cerrada, porque ve muy difícil de que el proyecto que él quiere se le complazca en Atlético de San Cristóbal. Una pena, una pena porque un proyecto ilusionante, un proyecto que parecía que podía apuntar a un próximo futuro increíble en la provincia de San Cristóbal, pero ya vemos que se puede diluir como un acicuarillo, ¿no Ángel? ¿Ángel? Vamos a ver, nos escuchamos. Disculpenme, sí, 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 estoy aquí, estoy aquí, no se escuchaba bien, un problema. No encontró a Pelé y su proyecto, yo sé que él quiere, a él le gustó esta experiencia de San Cristóbal, porque hay algo que en Pelé, yo no lo veo dirigiendo, él tiene un carácter que no es para todos los equipos, el carácter de él y su forma tal vez no quepan dentro de todos los equipos, y hemos visto entrenadores que no son, son buenos entrenadores, pero tal vez no den lo mismo para, no hagan, no tengan los mismos resultados para todos los equipos. Ahora, yo siento que él, él le gustaría quedarse en San Cristóbal, pero las posibilidades económicas de San Cristóbal no son las mejores, y él sabe, él sabe que tal vez él pudo aguantar estos 10 partidos, ni pudieron paliar una que otra situación y manejar el barco, pero no es lo mismo manejar un barco así por 10 partidos que tirártelo 18. Uno sabe que a medida que se amplifica la probabilidad de ruptura, cae, cae definitivamente, o sea, aumenta, la probabilidad de la ruptura aumenta y que la ruptura sea peor. Creo que él es una movida inteligente, no sé qué propuestas está manejando, lo que yo sí digo es que no es un entrenador para todos los equipos, no es un buen entrenador, pero no es un entrenador para todos los equipos, entonces, yo veo que está muy cotizado ahora mismo por lo que logró, y tal vez, eso de América le gusta, a él le gusta trabajar como con los muchachos, porque él es una persona que parte del respeto, que parte de que lo respeten a él, de que los muchachos, todos esos muchachos los respetaban mucho, pero uno sabe que hay jugadores veteranos, que no es verdad que, ah, este tipo aquí viene, nada, hay jugadores veteranos establecidos en equipo, como que le vengan con esa teoría, pero en verdad yo siento que él como entrenador va, puede conseguir un buen, un buen y, un buen trabajo, y aunque, claro, yo siento que, luego de estos buenos resultados, él debería también, ir por la parte, de su formación, porque se ha visto, él llegó a semifinales, se dio el año pasado, él tiene su toque, él sabe la mística, cómo manejar a los equipos, y un asunto de cómo manejar el carácter de los equipos, él tiene su toque, y eso es muy importante, no todos los entrenadores tienen eso. Está claro de que ese toque privilegiado, como tú bien estás apuntando, está en manos de muy pocos, ahí tienes tú, por ejemplo, a Jan Carles Güell, que a equipo que va, pues lo mete en semifinales, o lo hace campeón, ahí tenemos esa muestra que estamos viviendo ahora, pues con Pelé, y ese toque privilegiado no lo tiene todo el mundo, pero yo también comparto contigo al 100% de que los directores técnicos de nuestra LDF, ya tendrían que empezar a hacer un proceso importante de regularización en su situación de título, para poder dirigir a equipos profesionales de nuestro país, como exactamente se exige en todo el mundo, aquí en República Dominicana, antes que después también se debe hacer, yo he tenido, he de partido con responsables de la LDF, y me comentaban de que máximo en dos temporadas, esa titulación va a ser exigible para los técnicos, no sé a qué nivel, sinceramente, no sé qué tipo de titulación le van a pedir, pero lo que está claro, es que simplemente con el título de haber jugado profesionalmente, no les va a valer, y yo creo que esto nos dará un salto de calidad, y hombres como Pelé, y como algún otro que está en nuestra LDF, pues tienen que empezar a prepararse, ahí está por ejemplo la Beba Acevedo, de que está haciendo cursos internacionales en México y demás, y que la intencionalidad del ingeniero Manuel Estrella, es ir preparándolo cada año, y a última hora sacarse el título, ese mismo objetivo tienen que tener estos directores técnicos, yo creo que tampoco Pedro Núñez lo tiene, Pedro Estevez tampoco creo que lo tenga, etcétera, y eso son entrenadores importantes, entrenadores con carisma, entrenadores que sacan rendimiento, que se le ven las posibilidades, pero que sin duda tienen que estar titulados. Sí, pero para eso la próxima directiva de la federación, tienen que activar esos programas, porque no es verdad que un entrenador va a decir, que yo voy a ir a titularme, es muy difícil, porque hay que invertir un dinero y un tiempo, que esos entrenadores no tienen, no tienen que decir, bueno vamos a pasar por etapas, tú reúnes 10 o 15, y los vas poniendo por etapas, no sé si hace un intercambio con alguna federación de otro país, se han visto ejemplos alrededor del Caribe, creo que Granada hizo, con República Checa, Carreo y lo hicieron, o con Croacia, y se ven los ejemplos, se han visto los ejemplos, pero hay que trabajar eso, porque no pueden decir, lo voy a exigir en dos años, y que pasen seis meses, y que tú no hayas definido un plan, de cómo se van a hacer las cosas. Correcto, totalmente de acuerdo, luego Ángel también hay otro detalle, a tener en cuenta, y que se ha resaltado, en los medios, que fue la actuación arbitral, porque cuando el árbitro no es noticia, quiere decir, de que el trabajo desarrollado, ha sido bueno, entonces, ¿qué te pareció a ti la actuación arbitral? No, no hubo nada, no hubo, o sea, no se vio, o sea, no, se pareció mucho a la final pasada, donde el arbitraje no trascendió, no se fue, no se vio un arbitraje, con llamadas como extrañas, ni nada, más problemas hubo en semifinales, más problemas hubo en semifinales, pero no, no creo que los árbitros, lo hicieron bien. ¿Entiendes tú de que este mismo árbitro, que tuvo esta actuación arbitral, el pasado sábado, creo que se llama Sandy, el colegiado, no lo tengo por aquí el papel, pero es el de Puerto Plata, hombres que van demostrando, año tras año, su buena trayectoria, su buen hacer, dentro del mundo del fútbol, ¿tendrían que dar algún tipo de preparación a sus compañeros, para que no fueran tan impetuosos, dentro del terreno del juego, porque hay algunos que sacan, sacan a veces las tarjetas, que parece que sacan armas, ¿no? Y entonces, este hombre, pues es un hombre dialogante, es un hombre que se acerca al jugador, evidentemente, que los escucha, evidentemente, que discute con ellos, y evidentemente, que tiene su personalidad, ¿no? Y esa personalidad conlleva, que casi bien siempre, esté, puesto ahí con el éxito, las actuaciones que él suele tener, ¿no? Bueno, él dirigió, y él sabía, él sabía lo que se enfrentaba, que era, que era una final, que era muy importante, de seguro, él rectificó, no conozco el historial de Sandy, no sé si era Sandy, no me queda muy claro, de este árbitro, pero sí, siento que, para la próxima temporada, es algo que, ya que todos los videos, están ahí, lo más fácil, es sentarse, ver esos videos, en, en OZ Sport, y ver, no sé si lo están haciendo, los recolectan, y dicen, mira, pulano, aquí, marcarte, este fuera de juego, eso no era fuera de juego, o eso era fuera de juego, o mira esa falda, que tú marcaste, eso no debió ser tarjeta, o mira, el cuarto árbitro, no debió hacer esto, o el principal, no debió hacer lo otro, y trabajar en base, a lo que se hizo, porque así, yo entiendo, que se puede aprender más, bueno, vamos a ver el desempeño, que usted en el año pasado, en base a eso, se intenta rectificar, pero los árbitros, necesitan cursos también, y eso es, muy, muy importante, Además, yo creo que es una, una, de las notas, pendientes, que tendría que tener, el próximo comité ejecutivo, de la, de la federación, ahí puesto, como prioridad, no solamente, la preparación, técnica, y física, de nuestros colegiados, no, sino también, la fomentación, de que vayan subiendo, colegiados, porque cada vez, va a haber más competencia, porque está ahí, la competición del fútbol femenino, se van a tener que ir organizando, pues, las diferentes, ligas, en, 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 en masculino, también, como, como se van a intentar hacer, las, las femeninas, ¿no? Y, y claro, si vamos creciendo, en, en competición, también, tenemos que ir creciendo, en el aspecto, de, de nuestros colegiados, ¿no? Y, evidentemente, tal como apuntábamos, hace breves instantes, esa misma preparación, tiene que estar, para, para los directores, directores técnicos del país, que se quieren preparar, que se quieren fomentar, y que tienen que estar respaldados, por, federativamente, por, por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esas, esas cuestiones, que, que a veces no les prestamos atención, son importantísimas, para, para dar el paso al frente, el paso adelante, para que nuestro fútbol dominicano, crezca, y tengamos muchas más actuaciones, como las que tuvimos, el, el sábado, en Santiago de los Caballeros, ahora imagínense ustedes, tuvimos, unas semifinales, en partidos de ida, muy conflictivas, muy complicadas, conjugadas, verdaderamente, pues, que, 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 se, se, sembraron de suspicacia, en cambio, en la final, bueno, parece ser, de que, a mí Pelé, reclamaba, de que el gol, de, el primer gol de, de Cibao, pues, la, la pelota había salido, ¿no? Que yo, sinceramente, no aprecio, esa, 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 que me decía Pelé, Pero, pero, bueno, fue una anécdota, que no tuvo incidencia, en absoluto, ni, 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 en comentarios generales, no, ni tampoco, ni tampoco en el partido, y eso, es muy importante. Sí, sí, eh, uno siente como que, eh, la polémica se quedó en semifinales, claro, no debió estar, y, y se tomaron nota, y en la final, no hubo problema, la final, de la apertura, tampoco hubo problema, o sea, pero, no, no esperemos que sean finales los partidos, para ser un gran partido, un buen trabajo como árbitros, no esperemos que sean las finales, porque sabemos que todos los ojos están puestos en ello, eh, se pueden hacer mejor las cosas. Seguro, seguro que sí. Ángel, bueno, hemos, eh, tenemos también más, más acontecimientos, y más noticias importantes, de, de esta, de esta final, eh, si te parece, vamos a escuchar, a, a dos de los protagonistas, de, de la misma, Escucharemos, pues, a, 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 no, perdón, a Max, que fue el autor, de, de, del segundo gol, de, 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 que tuvo, bueno, está teniendo un reentre, increíble, marcó, con, con Atlántico, marcó, ante San Cristóbal, y ahora ya está con ansias de, de, de ver ese, ese, de nuevo, ese, ese camino del gol, en, 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 en el partido ante Atlético Pantoja, y él nos, nos habla del mismo, ¿no? Pero, si te parece, en primer lugar, vamos a, a escuchar a Max, que teníamos la oportunidad de, de entrevistarlo, el sábado, en el terreno de juego, y analizamos sus palabras, a ver un momentito, si, lo tengo por aquí, aquí tenemos a Max Raojofer. Max, hoy otra vez la vuelta a enchufar, ¿no? El segundo gol, importantísimo, porque, asentaba, ¿no? la, la final. Sí, nos dio una tranquilidad, muy grande, creo que después del segundo gol, el equipo de ellos, bajó anímicamente, y bueno, eso nosotros nos llevó más control del partido, y bueno, creo que, en una jugada también bien elaborada, llegó el tercero. El reintre tuyo, la competición ha sido increíble, la semana pasada, se reincorporas, metes un gol, hoy otro. Sí, bueno, creo que, nada, es trabajo, en realidad, de todo el equipo, la pelota está entrando, que eso es importante, estamos muy, muy enchufados, muy metidos, muy concentrados, porque sabemos que, que no logramos todavía, el objetivo principal, que es salir campeón de la temporada. Sí, porque ahora viene, el super título, ¿no? El que te da la estrellita, la segunda, y ante un Atlético, Pantoja, que os quitó aquí, el trofeo de apertura, ¿no? Sí, 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 sin duda que, va a ser un partido muy, muy lindo, muy, una revancha para, para Chibao, bueno, nada, prepararlo, ya a partir de mañana, con todas las ganas, con todas las pilas, estamos muy ilusionados, creo que ganamos bien hoy, fuimos superiores, por más que ellos, por algún momento, hicieron fuerza, presionaron bien, le metieron intensidad al juego, creo que salió un partido bonito, el mérito de Chibao, ha sido la persistencia, la velocidad, como siempre, ¿no? Sí, 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 yo creo que, bueno, que también la gana mucho, la actitud del equipo, fue muy determinante, el día de hoy, nada, creo que, va a ser la clave también, para la final, de la supercopa, muchas gracias y felicidades, bueno, muchísimas gracias, venga campeón, gracias, bueno, pues ahí teníamos las palabras, de Max, Ángel, bueno, Raúl Hofer, un refuerzo, que llegó a Chibao, y que, ha aportado, ha aportado, algo que necesitaba el equipo, un centro delantero, sabemos que, un delantero, sabemos que Bavalito, se había ido, que Domingo Peralta, hace un tiempo que también, se había ido, y que, ellos no tenían ese referente, a mente que tenían a Dorni, pero, a Dorni nunca le han dado, toda la responsabilidad, pero este jugador, creo que respondió, creo que respondió, fue una muy buena contratación, creo que es uruguayo, ¿verdad? Sí. Entonces, muy bien, fue una muy buena contratación, metió un gol, es un centro delantero, él no está para hacer muchas cosas, está para crear espacios, y hacer goles, y él ha hecho goles, no tanto, creo que estuvo un tiempo, fuera por lesión, me pareció, sí, un tiempo fuera por lesión, en esta clausura, y, sí, realmente, Raúl Hofer, se ha ganado su dinero. Sí, tuvo, tuvo un percance, en el, en el hombro, ¿no? Eh, y entonces, estuvo, creo recordar, que tres o cuatro partidos, que no pudo participar, no pudo ser, de la partida, el último partido, que, estuvo totalmente, en el banquillo, fue aquí, en Puerto Plata, eh, la Beba Cebedo, no, no quiso forzar la situación, y le esperó, en el partido de vuelta, en Santiago de los Caballeros, y salió, en los últimos minutos, enchufando, enchufando un gol, ¿no? Al final, ha puesto el gol, de la victoria, yo tuve la oportunidad, de, de hablar, con la Beba Cebedo, y él está muy orgulloso, de estas dos apuestas, personales suyas, eh, que fueron, Dorni Romero, y Max Raúl Hofer, ¿no? Porque, eran hombres, que, eh, bueno, lo de Dorni, estaba compitiendo, eh, con el Seibo, lo vio la Beba, les enchufó, creo que, un hat-trick, en un, en el partido, que hicieron, de amistoso, ante Cibao Atlético, allí lo, lo captó, lo captó, la Beba, y se lo presentó, al ingeniero, y entonces, rápidamente, se lo llevó, a su, a su, amparo, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, Dorni Romero, se ha ido abriendo, camino, 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 y está demostrando, de que está en un momento dulce, de su carrera, y que, cada gol, tanto con la selección, como con el Cibao Fútbol Club, pues, la enchufa. Max, eh, sinceramente, hay que decir, de que, cuando debutó, en el Cibao Fútbol Club, eh, bueno, le costó, le costó, pero enchufó, enchufó un gol, eh, en su debut, pero, hasta que llegó ese momento, mucha gente, la grada, se reía de él, porque decían que era un tronco, ¿no? Lo que había llegado, a Cibao Fútbol Club, recordemos, de que se acababa de ir, el, el argentino, que, que no había tenido suerte, en, en Manuel Torres, se acababa de ir, de Cibao, que no había tenido suerte, en absoluto, y todo, hacía presagiar, para algunos, de que, Max Raohofer, podía ser, el uruguayo, también otro fracaso, pero no, no, Max ha demostrado, de que es un hombre gol, es un hombre, que, evidentemente, no te va a hacer jugadas, de lujo, pero, que, comparte, hace, busca, busca el hueco, perfectamente, y, cuando tiene la oportunidad, de gol, bien de cabeza, bien de pecho, bien de, con la pierna derecha, con la izquierda, pues la, la enchufa dentro, la, de la portería, por, hubo algún, algún, hombre, de que, te defraudar, te defraudó, en, en San Cristóbal, en concreto, porque muchos hablaban, por ejemplo, de Termidor, de que no estuvo, en su, en su, buen momento, también hablaban, de, de otros compañeros, de que, no tuvieron el partido, de su vida, ¿no? No, lo que pasa es que, Termidor y Airogy, necesitan más espacio, y, más espacio, para, poder explotar, eh, su velocidad, pero la defensa, de encima, es muy buena, y está muy bien, acomodada, o sea, lo secaron, básicamente, ya, yo, podemos decir, que pudieron haber hecho más, y bueno, la defensa de San Cristóbal, ahí, como que, por algún, por algunos momentos, se vio, un poco, duplicente, pero es que, la defensa de San Cristóbal, no ha sido la mejor del torneo, o sea, no es algo, que me sorprendiera, y como digo, San Cristóbal, como equipo, se puede ir con la frente en alto. Vamos a, a escuchar, pues, a, a uno de los componentes, de San Cristóbal, eh, teníamos la, la oportunidad, también, de hablar con, Gerard Laverne, eh, un hombre, que, como saben ustedes, está también tocado por la, por la varita del éxito, en la, en la federación, está atravesando, un momento importante, se enfrentaba a su ex equipo, el Cibao Fútbol Club, fíjense ustedes, las paradójicas, de, que, que nos conlleva el fútbol, Sales de, de un equipo, en el cual no tienes hueco, en el cual no, no, no estás, eh, bueno, encontrando tu continuidad en el fútbol, llegas a San Cristóbal, y te conviertes en un referente, en el centro del campo, para la selección, y para, y para tu conjunto, ¿no? Y ahí teníamos la oportunidad de hablar, con Gerard Laverne, que nos decía lo siguiente, No ha podido ser, pero habéis dado la cara hasta el último instante, al final, bueno, es un partido que ya, después del gol de Dornic, os habéis dejado un poquito ir, ¿no? Sí, claro, la verdad que, nada, el rival fue, fue muy bueno, eh, lo tenemos que respetar, felicidad del Cibao, pero bueno, también, no, no me puedo esconder, para mí, la pelota, en el primer gol, sale clara, y bueno, el partido se abre después de ahí, pero bueno, felicidad del Cibao. La verdad es que habéis dado la cara durante todo el partido, ¿no? Habéis estado ahí luchando, luchando con una fe increíble. Sí, claro, la verdad que, eh, este grupo es sensacional, de verdad que, somos unos guerreros, este grupo sacó de abajo, en la, en el, en la apertura no fue, no nos fue muy bien, pero bueno, el torneo de clausura, la verdad que lo hicimos bastante bien. Sí, además, tú fijate que estábamos hablando hace unos meses, la, en la final del clausura, ¿no? cuando acababa la, la, perdón, de la apertura, cuando acababa casi bien la liga regular, un, un San Cristóbal que estaba hundido, y habéis dado la cara ahora, hasta el último instante, habéis sido totalmente un equipo nuevo, ¿no? Sí, sí, nuevo no, eh, bueno, un cuerpo técnico nuevo que, claro, nos cambia la mentalidad un poco, y la verdad que, tuvimos un muy buen torneo, pero nada, orgulloso de mi grupo, y felicitaciones al Cibau. Ha evolucionado mucho el Cibau, el Cibau, el Cibau, el Cibau de San Cristóbal, ¿tu futuro próximo va a estar en el conjunto san cristóbalense? No lo sé todavía, estoy enfocado en, todavía estoy enfocado en mi grupo, y en la selección. Pues muchísimas gracias, el Cibau, y felicidad por tu trabajo. Gracias a ti. Venga, gracias. Bueno, ahí tenemos las palabras de Cibau, el Cibau, el Cibau, el Cibau, el Cibau, el Cibau, el Cibau, Este muchacho sabe que él, bueno, si, como hizo ese énfasis, mismo equipo, con otro cuerpo técnico, que nos cambió la mentalidad, que los convirtió en un nuevo equipo, y así de importante fue Pelé, porque era prácticamente el mismo equipo, tal vez, de hecho perdieron jugadores, y creo que tal vez llamaron un, no sé, yo creo que ni llamaron jugadores, perdieron. Dos de la América Sede creo que llegaron, el portero, y... Ah, sí, el portero, verdad, 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 Jorge, Buda, sí, no, entonces lo, es así, él hizo mucho énfasis en esa parte, pero, el Laverne tuvo una temporada envidiable, ha tenido un muy buen año, con las 23, y con la absoluta, y con San Cristóbal, o sea, creo que el Laverne ha tenido un muy, muy buen año. ¿Le ves tú en otro equipo a Laverne, en caso de que San Cristóbal, pues no haga un proyecto ambicioso, que se pueda ir, yo que sé, a OIM, a Pantoja, retorne a Cibao, no, 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 bueno, es un comentario. No, en verdad, no, no creo que retorne a Cibao, Cibao tiene muchos jugadores en esa posición, pero sí podría irse a otro equipo, los bonos de Laverne subieron este año, con esa situación, aunque claro, él lo que va a decir es, yo quiero un equipo donde yo tenga la titularidad asegurada, eso ya es innegociable para él. Sí, porque además esa situación es complicada, ¿no? Porque cuando te llega un jugador exigiéndote una titularidad, la cosa se complica, ¿no? Porque, ¿quién va a garantizar? Tú imagínate, de que el centrocampista, de que hubiera estado antes que Laverne en San Cristóbal, pues hubiera exigido eso, y hubiera dejado a un hombre como Laverne en el banquillo, o un hombre como el que está sustituyendo ahora Dorni Romero o Max Rauhofer, o aquí en Puerto Plata, pues el que estaba ocupando la plaza de Espinoza, es una decisión que se tiene que tener muy claro a quién traes, ¿no? Para tomarla, yo como técnico, como dirigente de un club, jamás la tomaría, ¿no? No, lo que pasa es que depende, si tú quieres a un jugador mucho, tú estarás dispuesto a sacrificar, claro, eso siempre viene, parte entrenador, parte, siempre va con la paz, entrenador, y la dirección del equipo, porque por lo general en fútbol, a diferencia de otros deportes, en fútbol, los entrenadores tienen mucha influencia, en la contratación de jugadores. Quiero ahí por aquí saludar, bueno, a los oyentes que nos están escuchando a través de redes sociales, ¿no? Dacil, Díaz, Yerpac, Espor, luego está Andrés Moisés, y Andrés Moisés quería, nos hace una pregunta, la cual le vamos a contestar rápido, porque es la siguiente, ¿no? Dice que quiere saber si salió la lista de la selección, no, no, no ha salido todavía la convocatoria, al menos que yo tenga conocimiento, hasta inicio de este programa no, no había salido, ¿no? Pero con toda seguridad va a salir, pues supongo que el día viernes, o como mucho tardar el día lunes, porque la próxima semana, a partir de lunes o martes, la selección ya se, bueno, se concentra para afrontar los dos partidos que tenemos, o sea que estamos a día miércoles, supongo que más o menos por la postulación y tal, Ángel tendría que ser sobre el día viernes, que conociéramos esa lista de convocados por parte, del profesor, ¿no? David González. Debería, debería ya el viernes, ser de dominio público la convocatoria, sí, porque ya la fecha FIFA es la semana que viene. Así, así es, y vamos a tener esos dos partidos, de a vida o muerte, ¿no? A vida o muerte de nuestra selección, porque es el ser o no ser, para clasificarnos directamente a la Copa Oro y al grupo A, de no ser así, como segundos clasificados, también tendríamos opción, bueno, quedaríamos en la Liga Abeno, y tendríamos opción de jugar la Copa Oro, pero ya a través de unas eliminatorias, que bueno, ya nos lo convertiría un poquito, un poquito más complicado, ¿no? pero todavía queda mucho para llegar a ese punto, nosotros la próxima semana tendremos aquí con nosotros a David González, hablaremos de esos enfrentamientos ante Santa Lucía y ante El Salvador, y Ángel, lo que está claro es que la ilusión es lo último que se pierde, y posibilidades reales tenemos, si hay posibilidades reales, lo más importante es ganar el partido contra Santa Lucía, lo incómodo es que la selección va a estar viajando, y esos viajes por el Caribe, con muchas paradas y todo, son un poquito incómodos, pero la selección, me imagino que, no sé cómo lo irán a hacer, pero me imagino que la ruta sería Santa Lucía, Trinidad, Trinidad-Panamá, Panamá-El Salvador, debería ser por ahí, las rutas que ellos tomen, creo que la, creo que la, la selección tiene eso en Santa Lucía, el partido más importante es en El Salvador, depende mucho de lo que pase la primera fecha, ahí ellos podrían ver, vamos a ver cómo le va a Montserrat, tú dices, bueno, vamos a ver cómo le va a Montserrat, y ver ese partido, y ver cómo está el estadio, para entender, sabemos que, ellos tuvieron un partido contra Santa Lucía, pero, Santa Lucía, hay que tomar nota, ese estadio, el césped está muy alto, y los jugadores de Santa Lucía, empezaron a calambrarse mucho, luego de un, luego de un tiempo, entonces, condiciones de terreno, tienen que ser evaluadas, porque ellos siempre van a querer, tener las más favorables, así como, nosotros tuvimos las más favorables con ellos, a llevarlo a un césped sintético, al cual no es tan acostumbrado, pero hay una, hay una variante, y me corriges tú, que eres un hombre de estadística, y un hombre que, eres muy meticuloso, en estas cuestiones, pero creo que hay una altura máxima, ¿no? que se permite, por parte de FIFA, y de UEFA, para, para los estadios, para la grama del estadio, ¿no? no sé ahora mismo, cuántos centímetros son, pero me consta, de que hay una, una, una altura máxima, para, para, para tener en cuenta, si, hay altura máxima, no las recuerdo, pero, recuerde que aquí nosotros, cuando jugamos en el Félix Sánchez, hicimos corte de césped, porque nos convenía, y aquí no se juega, con césped, en la LDF, sí, por, por tema de falta de mantenimiento, pero, el césped, alto, recordemos lo que nos hizo en Cuba, la Paz no caminaba, afectó mucho el desempeño del juego, el equipo no se reacomodó, a esa situación de terreno, y, fue, sabemos lo que pasó, las posibilidades, pasan por quedar, lo que nos sonría a nosotros, es ganar a Santa Lucía, si ganamos a Santa Lucía, y Montserrat pierde, mínimo, somos segundos de grupo, o sea, lo que hay que ganarle a Santa Lucía, para asegurar, para asegurar, estar en ese segundo lugar, de grupo. Lo que yo recomendaría, al delegado que vaya, de la Federación Dominicana, es que coja, con, que lleven una cinta métrica, en caso de que, se produzca, algún hecho, no aceptable, por parte de la grama, y el colegiado, del encuentro, no, permita, el desarrollo del mismo, coger, y que hagan fotografías, con una cinta métrica, para luego, poder hacer una apelación, porque nunca se sabe, está, está claro, que los partidos, se tienen que ganar, en el terreno de juego, y eso, 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 eso es así, y así es el deporte, pero cuando no se gana, en el terreno de juego, también es de inteligentes, utilizar la estrategia, en cuanto a este tipo, de apelaciones, porque en ocasiones, te pueden dar, algún punto, que te dejas, incluso, en algún momento, yo he visto, que te han dado ascensos, o han condenado, a defensos, a equipos, y eso, todo ese tema, se tiene que estar, muy, pero que muy, pero que muy, al tanto, de todos estos hechos, como dice Ángel, aquí en el Félix Sánchez, se cortó la grama, pero se cortó, pues, a la altura mínima, permitida, por parte de la, de la, de la, de la, de la CONCACAF, y entonces, porque si no hubiera sido así, no se preocupen ustedes, que seguro, de que, se hubiera apelado, a esta situación, porque, El Salvador, está, y Santa Lucía, y todo este mundo, está, está muy atento, si Montserrat, está muy atento, a estas pesquisas, y nosotros, no podemos ser menos, siempre con la benevolencia, de no ofender a nadie, cuando a nosotros, nos están intentando, fastidiar, o sea, que es un detalle, muy, muy, a tener, en cuenta, te esperas alguna sorpresa, en esa convocatoria, Ángel, no, no se ha anunciado, no se ha visto, nada, de una convocatoria, algo sorpresivo, lo, no espera, los mismos jugadores, de la última convocatoria, a menos a que, por ejemplo, surja Tano, vamos a ver, cómo está el tema, de visado, de los jugadores, pero se esperaría, tal vez a Tano, y no sé, si a Heredia, Junior, que eso son, lo único, que faltan, del listado, luego, luego también, decir, de que, hay alguien, que está, preguntando, por redes sociales, que, por qué no se han efectuado, micro ciclos, yo recuerdo, de que, se dijo que se harían, pero no se han hecho, al menos que yo tenga conocimiento, con los hombres que estaban, fuera, fuera de la competición viva, no, no se han hecho, eso sí es cierto, es una buena señalización, que, ya lo han puesto, algunas personas, en redes sociales, y, no se han hecho, se han hecho, no, no se han hecho, no se han hecho, antes se anunciaban, se hacían, se anunciaban, y se daban, incluso listados, no se por qué, no, porque, realmente, aquí, no se, qué día es el primer partido, pero la selección, si tendrá tiempo, llegarán algunos jugadores, el lunes, tal vez tenga tiempo, para concentrarse aquí, uno o dos días, máximo, porque tienen juego, en Santa Lucía, me imagino, que tienen que llegar, el día antes, y estar allá, ya deberían estar allá, el día antes, para practicar ese día, porque el partido, es el día sábado, entonces, yo creo recordar, creo recordar, que me dijo, David González, de que, el grueso de la competición, pero, no me haga mucho caso, porque lo comenté, así a bola a pie, en la grada del Cibao Estadion, con él, y, creo recordar, que me dijo, que el grueso de la, de la expedición, llegaba el día martes, de que estarían, miércoles, y jueves, por aquí, entrenando, y creo que salían, para el día viernes, a primera hora de la mañana, o el día jueves, para, 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 para Santa Lucía, pero, claro, yo supongo que, David González, lo que quiere llegar, es con sus hombres, pues, lo menos cansados, posibles, para afrontar, este importante evento, como decimos, que nos vamos a jugar, el todo, por el todo, y Ángel, sería muy duro, el volver a, a tener un, un bajón, como, como el que nos pasó, para, en la Liga de Naciones, para no clasificar, en la, en el grupo A, no, la posibilidad, de estar muy a favor, en especial, porque, eh, como le ganamos, ese partido, a El Salvador, Montserrat, y Montserrat, empató, contra Santa Lucía, ese partido, ahí es, fue que nos logramos, quitar encima, de Montserrat, que está solo, a dos puntos, de nosotros, eh, que no se le ocurra, a nadie, dejar puntos, en Santa Lucía, porque ahí, sí que nos vamos a poner feos, pero, asegurar, un partido, nos, nos lleva, que vamos a tener compromiso, para marzo, y para junio, mínimo, mínimo marzo, máximo marzo, y junio, para saber, si clasificamos, a la Copa Oro, que ahí nos podemos encontrar, con, con, con equipos, que nos pueden complicar, mucho también, la clasificación, ¿no? Ahí estarían, los segundos lugares, ahí primero, serían, los primeros lugares, del grupo, de la Liga C, ahí, el más difícil, es Guatemala, Guatemala, si nos puede complicar, porque un equipo, bueno, o sea, no, no estamos hablando, no, un equipo que viene en confianza, y que bueno, eso sí nos complicaría, y después, una segunda ronda, sería, jugar, contra los últimos lugares, de la Liga A, que ahí, no sabemos, ahí sí hay un poco, un grupo, pero sabemos, por ejemplo, que Cuba, de ese grupo, Cuba es el más suave, y nos toca, uno suave, de Liga 6, nos toca Cuba, de Liga A, podríamos, pero son posibilidades, eso es un sorteo, eso nunca sabes. Eso, eso es lotería, que es tirar, la moneda, y a ver si sale cara, o sale cruz, y luego, siempre es mucho más complejo, y ojalá, demostremos, de que ese avance, que se está presagiando, por ahí, en el fútbol dominicano, se pueda culminar, con esa clasificación directa, a la Copa Oro, y al Grupo A, lo cual, pues nos resartiría, de la desilusión, que tuvimos, al inicio del año, en el Cibao Estadio, cuando nos enfrentábamos, ante Bermudas, en ese partido, que a todos, nos quedó, pues un mal sabor de boca, al cual empecemos a ganar, en el primer minuto, y luego, caíamos derrotados, y a ver si es cierto, que volvemos a saborear, esas mieles del triunfo, y seguimos con esa, inercia, inercia positiva, en el fútbol dominicano, vamos a hablar, ahora, también de esa final, porque iremos, por orden cronológico, ahora, estábamos hablando, de fútbol profesional, hemos pasado a la selección, pero yo, me gustaría continuar, con la final, que se va a disputar, en su partido de ida, el próximo día, día sábado, y luego continuaremos, con todas esas pequeñas, o grandes noticias, que han pasado, durante el día de hoy, en el tema, de las asociaciones, los técnicos, que han renovado, y demás, Ángel, menudo partidazo, en el Félix Sánchez, el próximo día, sábado, a partir de las seis, de la tarde, fíjate tú, dos auténticos, transatlánticos, que se enfrentan, uno, ya le mojó la oreja, al otro, Pantoja, se la mojó, a Zibao, en el, Zibao Estadion, en la final, de la apertura, y, Zibao que vuelve, o va, con unas ganas, de revancha, increíbles, ¿no? Sí, para tratar de demostrar, Zibao quiere demostrar, que ellos son, esa ventaja, de puntos, que tuvieron, con respecto, al resto, al resto, de los competidores, en esta, LDF, no es casualidad, le queda esa espinita, de esa final, que perdieron, contra Pantoja, que ellos pensaban, que, la tenían, prácticamente ganada, y, Pantoja, tiene un tiempo, sin jugar, eso es una desventaja, para ellos, y algo, que puede, quitarle, un poco de sabor, a todo esto, es, que la, que ese doble partido, se verá interrumpido, por la fecha FIFA, o sea, serán 15 días, de diferencia, entonces, eso le puede, eso puede diluir, la intensidad, bueno, Zibao, que en este partido, posiblemente, aunque creo, que están recurriendo, contará de nuevo, con la, con la banja, de Danco, pero, esa baja, que tal, visto lo visto, ante, ante San Cristóbal, no, no se sufrió mucho, pero bueno, también hay que decir, de que, el, Pantoja, es mucho más complicado, en el terreno de juego, que, que San Cristóbal, no, no, otra cosa, que vamos a ver, si lo que señalas, es cierto, otra cosa, que vamos a ver, es a David Escandel, como entrenador, algo novedoso, y todo el mundo, quiere decir, bueno, vamos a ver, este señor de Divis 7, que todo el mundo, esperaba, que él no iba a ser, el entrenador, pero, que, de repente, han dicho, que bueno, mira, este, que vamos, lo han colocado, entiendo yo, porque tú no vas a encontrar, un entrenador, que solamente, te venga a dirigir, dos partidos, no creo que se quede, como entrenador, independientemente, del resultado, y que van a buscar, otro entrenador, para el torneo, que viene, pero será interesante, ver esto, ver esta etapa de Escandel. Haciendo, un hincapié, a ese último comentario, que has hecho, yo estuve, yo pensaba exactamente, igual que tú, y estuve, hablando, con personas, el pasado sábado, porque, la grada, estaba muy nutrida, de personas, personajes, que estaban allí, entendidos, vinculados, a Atlético Pantoja, y demás, y este comentario mismo, yo lo hacía, y yo pensaba, de que David Escandel, se iba a quedar como, bueno, en este momento, iba a hacer las funciones, de director técnico, pero para el próximo proyecto, ese proyecto unificado, entre DV7, y Atlético Pantoja, pues él iba a pasar, a un segundo término, se iba a quedar, como director deportivo, y iba a llegar, un nuevo director técnico, y me dijeron, que no, me dijeron contundentemente, de que no, de que David Escandel, será el director, el técnico, de Atlético Pantoja, un proyecto, que bueno, nos dirá, en ese momento, veremos en el próximo futuro, qué tal de ambicioso, es, porque, tú crees, que con esta, fusión, que, que hay, entre DV7, y, y, y Pantoja, y el proyecto, sale reforzado, vamos a volver, vamos a volver a ver, a que, a que el Atlético Pantoja, un supercampeón, aquel Atlético Pantoja, que le podía hacer sombra, y le hacía sombra, a Cibao, en cuanto a proyecto económico, y deportivo, o, vamos a ver, como, ese, Mare Magnum, de, 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 de equipo, poco a poco, se va a ir diluyendo, en el espacio-tiempo. Creo que lo van a reorientar, el equipo, y tratar de que no sea un equipo, que se va a embasarlo, un poco más, en, en lo que es cantera, en fuerzas básicas, en el desarrollo de jugadores, y, dejar de lado, un poco, la billetera, y la cartera, trabajar más, el desarrollo de jugadores, y todo eso, porque, ellos saben que, atento a cartera, no le van a ganar a Cibao, entonces, van a tomar, una, una aproximación diferente, claro, no es que va a venir Divi Seven, es parte de una alianza, no es que Divi Seven ha traído unos millones, los millones de Rowell, pero, creo que es una alianza, por el, beneficio de la supervivencia del club, creo que va a tomar otro enfoque, a partir, del, de, de ya, se fusionen, se están fusionando ambos, creo que, que no será, no volverá a ser, lo que era antes, en Pantoja, algo que sentirá la liga, y que ya está sintiendo, pero que tampoco es, que va a ser algo malo, se van a reorientar, y, claro, es lo que yo creo, se van a reorientar, y, y ver, dar otro enfoque, a darse otro, a tener otra, otra, perspectiva de ellos, como equipo, no contando, tanto del dinero, que es algo que, la mayoría de los equipos, van a tener que asumir, tanto de temprano, porque no todos los equipos, tienen tanto dinero, algunos ya lo empezaron a asumir, otros no. Ángel, yo supongo, que todo el mundo, estamos expectantes, ¿no?, en ver lo que va a ser, el próximo proyecto, de, de la LDF, porque también, evidentemente, ahora, los, los clubes, bueno, están llenos de ilusión, pero también están llenos, de interrogante, ¿no?, porque no saben, exactamente, con qué, con qué, presupuesto, de, de ingresos atípicos, van a poder contar, se está, vendiendo, a grandes marcas, lo que es el producto, de la liga, parece ser, de que hay grandes marcas, que ya han aceptado, ese proyecto, de la LDF, evidentemente, pues, vende, vende muchísimo, ¿no?, el tener al frente, de esa LDF, al señor Manuel Estrella, quieras que no, es un, reconocido empresario, de, de, de República Dominicana, respetado por todo el mundo, y, y, que llame, el señor Estrella, pues, a la puerta, con un proyecto interesante, del fútbol dominicano, pues, quieras que no, muchas puertas, se abren, simplemente, pues, incluso, a veces, por, por intereses, empresariales, ¿no?, entonces, ¿quieres entender, de que cuando, los clubes, vean, que van a haber, esos ingresos atípicos, de que van a poder ir, recogiendo, pues, por, por televisión, por retransmisiones de televisión, también, ingresos importantes, etcétera, etcétera, ¿puede cambiar el chip, de, de, de esa mentalidad, que ahora mismo, tienen de equipo pequeño, casi todo? Disculpe, bueno, es que cada equipo, va a tener que adaptarse, a su realidad, y aquí, la mayoría de los equipos, son, son pequeños, en verdad, y van a tener, que asumir, un discurso, de más desarrollo, y menos gasto, porque, han gastado mucho, sin ver retorno, entonces, creo que los equipos, van, van a empezar, dar, de ese cuenta, quienes han empezado, a asumir ese discurso, desde hace un tiempo, San Cristóbal, Barcelona Atlético, no gasta mucho, y tiene muchos jugadores jóvenes, San Cristóbal, lo mismo, pero también consiguió, mucho prestado de otros, Jarabacoa, tiene su propia cantera, de talento, excelente, ellos están enfocándose, claro, con el apoyo, de algunos extranjeros, puntuales, pero San Cristóbal, digo, Jarabacoa, entonces, va a haber otros, que bueno, te digo, San Francisco, está, en unas condiciones, no, no muy buenas, y así, cada vez, son algunos, que han comenzado, bueno, San Francisco, va a tener que, en algún momento, cambiar, o no sé, porque realmente, las condiciones de ellos, son un tanto especial, pero cada equipo, va a empezar a asumir, su propio, tener más personalidad, no porque yo voy a traer, un súper delantero, por ejemplo, no porque si va a traer, a un gran delantero argentino, que el fitness, va a salir a correr, a buscar, un gran delantero argentino, del fitness, se va a tener, los equipos, van a empezar a arroparse, hasta donde las sábanas, de ellos, porque, uno dirá, bueno, es que no hay dinero, y yo, bueno, es que, es que, ha tenido problemas, la liga, no un problema, los problemas, que se vienen arrastrando, de cuatro años, empiezan a verse, empezaron a reflejarse, de cuatro años, desde que nació, una liga, los problemas, los problemas de nacimiento, de la liga, empezaron a reflejarse, ahora, empezaron a reflejarse, el año pasado, cuando hubo el problema, de Delfines, cuando hubo el problema, de Inter, y después, siguieron reflejándose, este año, y van a seguir, y van a seguir, y, hasta que no se rectifique, pero eso no significa, que tú no vas a tener, que hace dos años, pasó esto, y la situación, estaba aquí, así, y así, y no se rectificó, bueno, agarren consecuencias, y nada, eso es lo que, lo que queda, es que los equipos, se van a arropar, hasta donde les dé, van a adoptar, esa estrategia de desarrollo, y eso, y se ve en la tabla, la tabla refleja, una división abismal, entre un equipo, que es Ibao, y otro, y el resto, que son, todos, Pantoja, la Vega, a la Bacoa. Hay, hay una, hay una cuestión, que yo creo que puede mandar, marcar un antes y un después, en el pueblo dominicano, que es la política, que está siguiendo, delfines del este, y me explico, la política, que está, siguiendo, el señor Hugo Catrain, es la siguiente, el trae jugadores, los expone, los expone, y luego, los intenta, colocar, en el mercado extranjero, entonces, eso, eso está claro, de que, cuando venda uno, le va, porque además, lo está, metiendo en el mercado extranjero, potente, económicamente, pues por ejemplo, como en Emiratos Árabes, y demás, ¿no? Y entonces, cuando él venda a un jugador, a este nivel, la repercusión, económica, que va a tener el equipo, va a ser impresionante, ¿tú crees que, ese ejemplo, si lo ven, los, el resto de los clubes, ¿no? Va a poder ser, reflejado en ellos mismos, y, y pueden cambiar, esa política, de, de, de inversión, en nuestro fútbol, para, para, para hacer algo más, y poder nutrirse, de jugadores, de mayor nivel, aunque sean jóvenes, para poder exportar? El enfoque de Delfines, ese es otro, muy interesante, ellos buscan, ellos tienen sus jugadores jóvenes, pero también, traen muchos talentos de fuera, dominicanos, que están en Estados Unidos, que están en España, y los reclutan, y uno que otro, jugadores extranjeros, que encuentran por ahí, pero para eso, hay que tener, hay que desarrollar, la parte de la dirección deportiva, que, que el equipo de Delfines, eh, lo ha hecho muy bien, si pudiésemos decir, que este año, hubo un gran director deportivo, y podemos decirlo, es, la dirección deportiva, de Delfines, podríamos decir, lo que se han sacado, han sacado jugadores, que, de donde empezaron a dar, contratos multianuales, y han hecho muchas cosas, que llaman la atención, por eso no lo quise meter, en los otros, y a diferencia, de otros años, uno nunca vio, como, que en Delfines, eh, los jugadores, en el intento al pago, hubo otras, otras situaciones, de problemas en Delfines, pero, en términos de pago, y eso, no, Jarabacoa que estaba bien, ahí hubo un problema, pero parece que, fue más irresponsabilidad, de un directivo, que es un problema, de toda la directiva, parece que eso fue lo que más pasó, en Jarabacoa, aunque claro, eso les empañó, porque, explotó, bastante feo, entonces, creo que Delfines, eh, hay que copiar, unas cuantas cosas, de Delfines, eh, ese manejo, de la dirección deportiva, porque ellos buscan, los contactan, y dicen, un dominicano, viene para acá, de España, y le encantaría venir a su país, y, lo entienden, y dicen, no, espérate, desde aquí, yo me puedo proyectar, a otro lado, desde aquí, tú te puedes proyectar, a la selección, o a otro equipo, o sea, es un, es una posibilidad, que ellos le ofrecen, y creo que se están manejando, muy bien, así. Uh, bueno, eh, vamos a pasar página, vamos a hablar, de otras cuestiones, pero antes, antes de eso, me gustaría saber, cuál tienes tú, en tu, en tu, agenda mágica, eh, como, presagio de marcador, que puede, eh, conllevar esta, esta final, no, en su partido de ida, y en su partido de vuelta. Yo siento que, es que no conozco, es un entrenador, totalmente nuevo, pero siento que si va, se puede llevar ambos partidos, porque este no es el Pantoja, que enfrento, si va, o le falta el entrenador, le faltan algunos jugadores, este no fue el Pantoja, el Pantoja que yo, eh, que ellos, enfrentaron en el apertura, nuevo técnico, algunos jugadores nuevos, y por otra parte, y por otra parte, Pantoja, eh, su entrenador es Candel, si tiene los títulos y todo, pero, esto es profesional, y es una eliminatoria, de 180 minutos, no dice 180, se puede extender, de mínimo 180 minutos, y se dirigen, de una forma muy particular, claro, siento que tiene, siendo una ventaja, si va, pero, y tiene la ventaja, de que viene más caliente, Pantoja, creo, creo que si va, debería ganar, en el Félix Sánchez, que no es común, que gane, podrían ganar, si un, no sé, un 2-0, ellos pueden ganarle, a Pantoja, no pueden, son, son favoritos, claro favoritos, no amplios, pero si claro favoritos, para llevarse a Pantoja, en ambos partidos, después de, el éxito, que, que hubo, en cuanto, a público, se puede repetir, algo parecido, en el Félix Sánchez, no, el Félix Sánchez, no creo, no creo, ahí, Félix Sánchez, podría, albergar, tres mil, que tres mil, no demasiado, no, no creo que haya tantos fanáticos, en el del Cibao, sí, espero una asistencia, se espera mucha asistencia, no sé, no creo que tanta, como San Cristóbal, porque no creo, que Pantoja, lleve tantos fanáticos, de ellos, a Santiago, como los llevó San Cristóbal, que llenó casi media grada, no media grada, un tercio de la grada, no, llenó mucha gente, San Cristóbal, nueve, nueve, nueve guaguas, llegaron de San Cristóbal, para ver, para ver, nueve, por cincuenta, vamos a decir, para trescientos cincuenta, más o menos, vamos a decir, que entre gente, que fue también, en vehículos personales, o cosas así, vamos a decir, que ellos metieron, quinientos fanáticos, no creo, que Pantoja meta, quinientos fanáticos, en, en Santiago, creo, yo sí creo, que la asistencia, en Félix Sánchez, puede ir por mil, y, 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 la asistencia en el Cibao, puede pegarse en los cuatro mil, si, si, la gente del Cibao, depende, porque como ese juego del Cibao, viene de, depende del ánimo, del, porque viene de una fecha FIFA, no sé si, ahí la gente queda un poco en el aire, pero si, más de tres mil, puede, más de tres mil, más. En, en este partido, en esta competición, se abren dos grandes interrogantes, ¿no? El primer lugar, el tema de la estrella, que, que, bueno, evidentemente, el que gana la competición, pues, el, el que acoja la estrella en su camiseta, y sí que será un precedente, porque gane quien lo gane, se va a poner la segunda estrella, en, en su, en su, vítula de, 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 histórica, ¿no? Eh, pero ahí siempre ha habido un confusionismo, ¿no? Porque decía, hay alguno que dice que, eh, Zibao ya tendría que tener una, que Pantoja tendría que tener otra, pero el campeón es el campeón, ¿no es verdad, Ángel? Sí, pero yo creo que Zibao se puso, no, no, Zibao, creo, si mi memoria no me falla, cuando Zibao ganó el año pasado, y ellos hicieron de nuevo los, ellos pusieron su estrella, y vino de allá para atrás, y Barcelona Atlético, cuando rediseñó, le puso una estrella, Atlántico no se la puso, pero ya el escudo de Pantoja, yo creo que tenía tres estrellas, no sé por qué tienen las tres estrellas, eso es lo que ya es antes, no sé si tiene que ver algo con algunos campeonatos de liga mayor, correcto, esa es la explicación, entonces esa es la explicación, entonces, bueno, bueno, Moca yo creo que tenía un escudo de once estrellas, antes de cambiar el escudo a lo que es ahora, ellos, no sé si las tienen, once estrellas, que son sus once campeonatos a Mateus, que ellos han logrado, pero, bueno, se pongan una estrella, otra, no, eso depende, sabemos que cada equipo, eso de clausura apertura, hacía así que lo van a definir ahora, yo lo veo que se pongan la que ellos quieran, al final es más una, la sana rivalidad entre los equipos, entre los dos equipos más ganadores. Y luego, luego hay otra, otra gran interrogante, ¿no, Ángel? Que es, qué equipo se tenía que, bueno, clasificar para la CCU, unos dicen que el subcampeón, de la, de la liga regular, y otros dicen que el subcampeón, en caso de que sea, campeón cibao, pues tendría que ir para Antoja, como su campeón, de, de, de esta competición, del supercampeonato, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Sí, pero es que, bueno, es el problema que este formato, complicó las cosas más de la cuenta, a la hora de clasificar, y va a dejar gente inconforme. Si premiamos a la Vega, estamos premiando la regularidad, si premiamos a Pantoja, bueno, es que si Pantoja gana, va a haber ganado un título, y aparte de ganar un título, va a haber ganado el supercampeonato, y tú dices, medio mezquino dejarlo fuera, creo que las reglas están bien, no lo vi mal, la parte, eh, que la gente de la Vega, creo que van, van a, creo que les conviene, eh, no me conviendría, que quieren, imagino que Pantoja no se va a morir, si no va, es un equipo, vamos a decir, que en reconstrucción, y sabemos que los torneos de la CFU, son un gasto, pero, esperemos que el formato del año que viene, sea un poco más claro, y no deje, espacio para esta inconformidad, porque, es que los dos tienen razón, la Vega ha sido, ahora, la Vega no llegó, a final, y Pantoja llegó a final, o sea, por ahí se pueden ir mil argumentaciones, a favor y en contra, no es injusto, que la Vega sea, está, está claro, de que para gusto los colores, y luego, para opiniones, también están ahí, ¿no? Ya, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a poner un consejo publicitario, nos vamos a hidratar un poquito, y rápidamente, ya, seguimos hablando, de, bueno, ese posible adiós, de Ceremeta, al frente de la selección femenina, de República Dominicana, y de las otras noticias, en cuanto a asociaciones, que han pasado en el fútbol dominicano. Si te gusta el fútbol, y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerse en contacto, con Atlántico Fútbol, en su escuela, con categoría, desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Mancadente, y Juvenil, podrás inscribirse, por la cantidad de mil pesos mexicanos, y una mensualidad de 500, llama al 829330, 9335, repito, 829330, 9935, las prácticas, el lunes, martes, jueves y viernes, de 4 a 5.30pm, únete, a la máquina azul, al aló, Fútbol, 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 1. 2. 1. 2. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos de nuevo en sintonía. Ángel, saltaba la noticia hoy a través de un medio de comunicación que compartía en Twitter la noticia de que Ceremeta, pues podría ser mañana, iba a ser presentado como seleccionador femenino en Panamá y esta noticia ha causado muchísimo revuelo. Yo, como decía, he estado hablando con responsables de la federación, mostraban su sorpresa y me argumentaban de que en estos momentos Ceremeta tiene contractual con la Federación Dominicana de Fútbol y de que no había recibido ninguna carta de renuncia al respecto. Pero ahí está la interrogante, ¿no Ángel? Bueno, no solamente en un medio de comunicación. Yo empecé a buscar y esa relación de Ceremeta con la selección femenina de Panamá, los primeros rumores datan de mediados de octubre. Entonces tiene tiempo hablándose de eso. En Panamá, ahora trascendió mucho porque ya debido a que era muy cercano la fecha, porque se habla de que mañana por la mañana Ceremeta estará en Panamá. Eso es lo más fácil de decir. Bueno, Ceremeta estará en Panamá. Ahora la federación no tiene que decir ahora mismo dónde está Ceremeta, porque hay un torneo la semana que viene. Porque además hay un torneo en la UCAF. Entonces eso como que ha dejado a la gente, es como ha sido. Entonces que no, que tiene contractual esto y lo otro. La Federación Dominicana de Fútbol no ha dicho nada de forma oficial. La Federación Panameña de Fútbol no ha dicho nada de forma oficial, pero muchos medios de Panamá, de periódicos, páginas de fútbol, páginas de canales de televisión, todo eso, se han hecho noticias. Y muchas, muchas personas de Panamá se han hecho eco de esas noticias y parecería como que tú dices, hey, pero es verdad, o sea, es algo como que mucha gente, tú lo buscas, mucha gente, lo mismo, el tema, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, se están haciendo encuestas. Tú dices, pero parece que sí, que es verdad. Entonces la gran pregunta es, asumiendo que sea verdad, porque parecería a todas luces que lo es, que Ceremeta se va para Panamá. La gran pregunta es, ¿qué pasó ahí? Lo que sea que pasó, por qué pasó y cómo pasó. Y esa es la pregunta que hay que responder de parte de la Federación. La Federación tiene que dar una explicación porque no puede ser que algún entrenador de la selección femenina, que tenía tantas responsabilidades a sus manos, diga me voy y ya. Ahí pasó algo. Ahora, no sé, es un asunto muy flash, nadie estaba esperando eso. No, porque además tú fíjate, se estaba construyendo un proyecto alrededor de Ceremeta, todo el mundo estaba de acuerdo, yo incluso había hablado con algunos presidenciables de la labor de este hombre, todo el mundo estaba muy contento, todo el mundo contaba con él para el futuro de las selecciones femeninas en República Dominicana, o parte de los precandidatos contaban con él. Y bueno, aquí se está, como tú bien estás argumentando, tenemos una competición a exportar con nuestras chicas. Ahora, ahora uno se queda a cuadros porque se está vendiendo un proyecto, yo pude entrevistar a Ceremeta hace pocos meses aquí en la voz radio, él nos hablaba de un proyecto que quería llevar a la selección al mundial, y bueno, algo muy grave debería haber pasado en el entorno de la Federación para que Ceremeta atienda a la selección de Panamá y nos deje aquí colgados de cabo y rabo, ¿no? Aparte de eso, en caso de que fuera cierto de que mañana, pues, Ceremeta fuera anunciado como seleccionador de Panamá, pues, si hay un contrato en vigor, automáticamente yo creo que la Federación, en caso de que no haya recibido esa renuncia y no haya aceptado esa renuncia, también tendría que hacer una denuncia ante FIFA, argumentando este hecho, ¿no?, que se ha producido. Sí, pero primero tiene que hacer algo interno, porque hay varias cosas. Lo primero, Ceremeta es un profesional viejo, o sea, no es un muchacho, o sea, él sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo. Lo primero, no creo que haya cometido como un error tan estúpido o algo así. Lo otro, la Federación Panameña, no creo que vaya a cometer algún error tan estúpido como algo así, o meterse en un problema tan grave. Hay que ver qué posibilidades yo veo de por qué Ceremeta, y esto es la especulación mía. Ceremeta, aquí, como dice alguien en Twitter, a Ceremeta nunca se le dio la presentación que ameritaba, porque Ceremeta llegó aquí y Ceremeta llegó prácticamente escondido, y se va, si se va, si se termina yendo, se va como llegó, escondido, o sea, en la nube. Y Ceremeta tenía un currículum muy bueno. ¿Qué pasó? Bueno, yo sé que Ceremeta estaba a cargo de casi todo, en la rama femenina. Y no es lo mismo que te llame Panamá, bueno, te ofrezca Panamá un proyecto a largo plazo, femenino, solamente a este cargo de la mayor, que vengan aquí, tu proyecto a largo plazo. Tú tienes contrato hasta diciembre, pero tú no sabes, tú no sabes. Entonces tú vas a tener que hacerte cargo de prácticamente todo, y al final tal vez vio como que tenía la carga laboral, era muy grande. Realmente un entrenador no debería hacerse cargo de tres selecciones. O sea, y él realmente en el papel estaba con todas las selecciones. Estaba con, creo que la, sí, estaba con prácticamente todas las selecciones, Ceremeta, entonces, ese entrenador tal vez vio la carga laboral, vio compensaciones. Panamá está tratando de desarrollar el fútbol de cualquier forma, y está poniendo dinero para eso. Ellos tenían, ellos son un país mundialista, no clasificaron anteriormente por poquito, y Panamá no le pesa la mano para ir a buscar entrenadores, y ponerle dinero en la mano. Y que nosotros no, que aquí no se lo va a poner porque, en las condiciones en que estamos, estamos en una intervención, y porque también aquí tampoco se ve mucho eso, y no se le da prioridad a los proyectos a largo plazo, y tal vez se busque algo más o menos. Pero, yo siento que él se fue por ahí, y dio una mejor oportunidad en Panamá. ¿Por qué se fue? ¿Cómo fue que se manejó eso? Son cosas que la misma federación, de hecho, si mañana se dice que a las 7 y media de la mañana es Panamá, que creo que son... Aquí me está comentando Andrés Moisés, que está en Panamá, de que el anuncio es oficial, y de que mañana a las 10.30, tal como se estaba diciendo en otros medios de comunicación, se iba a hacer la presentación de CNMeta como responsable máximo de la Federación automáticamente, perdón, de la Federación de la Selección, automáticamente él nos hará llegar esa información para compartirla en nuestras redes sociales, y bueno, en nuestro programa, te agradezco, Andrés Moisés, toda esa información que nos estás haciendo llegar puntualmente en este momento, aquí a Labor Radio RB. No, sí, es oficial, incluso yo vi un arte, pero no lo tenía la página de la Federación. Entonces, no sé, yo no le han dado mucha vuelta a eso, porque también hay una de Tinterina, una dama, que era la de Tinterina, y no sé, no han querido como tal vez mezclar los temas, porque ya la están sacando, pero es Vox Populi, porque se merece, yo pensé en un principio, hace mucho, yo pensé que era venezolano, pero era panameño realmente, y según Kenneth Winslow, se remeta, y volver a su país también es un plus, definitivamente, es otra cosa, volver a tu país, a dirigir una selección nacional, es algo que también atrae. Bueno, ya mañana, pues, en el programa de las 8 pm, pues les argumentaremos, pues todo lo que ha sucedido con esta presentación, si se produce, que todo apunta de que sí, de que el Benzene Meta, pues como seleccionador femenino en Panamá. Más noticias que tenemos en cartera, y seguimos con ese lío, que en primer lugar había ayer en Independencia, la Asociación de la Independencia, en la cual, pues, bueno, hubo ahí un juego, un baile de cuestiones, ¿no? Primero, podíamos ver en redes sociales que se hacía un comentario de cómo se habían producido, de que se habían ido todos los clubes alejianos de la Asamblea, y de que luego posiblemente podrían interponer una queja, ¿no?, a la Federación y demás, y nosotros, como siempre solemos hacer, ¿no?, pues cogimos el celular y hablemos con la Federación y preguntemos de qué es esa noticia que se estaba diciendo era correcta. La noticia la lanzaba en redes sociales nuestro compañero Miguel Gil de La Vega y decía lo siguiente, accidentadas, los representantes alejianos salieron de la Asamblea y se abstuvieron de votar para la aprobación de unos estatutos con los que no estaban de acuerdo. Ahora veremos si cuenta, consta en acta esta ausencia, pero al ser siete los clubes convocados y ausentarse tres, quedaron cuatro y eligieron. Esa era la información que ponía nuestro compañero Miguel Gil en Twitter, ¿no? Como les digo, yo me puse en contacto con la Federación y nos daban la siguiente explicación. Decían que esa nota no era correcta del todo y que había pasado lo siguiente. Nos comentan, son dos asambleas en una. En la primera participaron siete clubes, cinco aprobaron los nuevos estatutos, entre paréntesis pone, incluyendo uno de los clubes salesianos. Ya aprobados los nuevos estatutos, eso dejaba a la asociación con cuatro miembros activos, porque habían cuatro activos y tres pasivos. De esos cuatro miembros, tres votaron por la plancha presentada y en el club salesiano firmó los nuevos estatutos aceptándolos como buenos y válidos. Si ese club no hubiera aprobado esos estatutos, pues evidentemente se tenía que haber, hubiera pasado lo que ha pasado hoy en Independencia que se hubiera aplazado pues la asamblea para otra fecha. ¿Comentario a esta noticia, Ángel? No, esa fue noticia, esa es la noticia de ayer. Ya comenzaron, comenzaron a verse algunos problemas que van a venir en las asambleas, ¿por qué? Porque no todos son Puerto Plata, que eran tres equipos, todos eran amiguitos, Samaná, que ya había dicho desde antes de que se convocaran en elecciones que eso era una plancha única, y ya. Entonces, a medida de que vamos avanzando y sube la cantidad de equipos, porque por ejemplo, en una asociación con tres equipos, ¿quién va a armar una plancha opositora? Nadie, con tres equipos una plancha, que hay que hacer. No es que no se puede porque nada más se necesitan dos avales, entonces no puedes montar dos planchas y necesitar dos avales. Exactamente, no puede haber eso, no puede existir eso. Pero ya, en la vega esa situación se venía, la situación en la vega venía desde hace tiempo con problemas, por dos razones, una fueron uno de esos clubes salesianos como que dijeron, le pidieron unos requisitos extra a ellos, no sé, ahí hubo un tema con esos clubes y que los jugadores y algo así, y lo otro era que había dos, hay dos clubes en la vega que aparecieron, cuando se hizo la convocatoria, la federación mandó dos nombres, pero que esos dos nombres no aparecen registrados, pero se sabe por lo menos que hay uno, que él es el UNVNP, Unión y Vida para los Niños, que es un club que ha jugado en segunda división, pero que lo pusieron UNVP, lo pusieron en el listado, la federación, pero ese club no aparece así, ese club aparece registrado como una asociación de yo no sé qué, de yo no sé cuánto, en el ONAPI, igual, un club, creo que Tears, Tears, FC, que como lágrimas, de un colegio ahí, creo que evangélico, pusieron Tears FC, pero Tears FC, cuando tú lo buscas no existe, en el ONAPI, pero que así aparece, bueno, aparece el colegio al cual pertenece al club, entonces, ahí se crea una situación que hubo disconformidad en la vega, porque, que dijeron ellos, dijeron, pero ven acá, tú me mandas un club con este nombre, con este no, que es lo que tú estás intentando hacer, entonces, por ahí como que se fueron las cosas, por ese punto y el otro, ¿qué pasa? Al parecer hubo uno de esos, ya llegando a la asamblea, eso era un tema de debate desde hace un tiempo, lo que estaba pasando en la vega, pero ya en la asamblea, sí, parece que hubo, como se dice, un club que se devolvió, se aprobaron los estatutos y se fueron, en la parte de independencia, es más, es como lo de la vega, lo único que aquí son, creo que son cuatro clubes o seis clubes que hay, porque una de las situaciones, una de las cosas que provocan esas situaciones es que haya clubes activos y pasivos, cuando, en mi entender, yo siento que o tú lo haces con todo activo, o lo haces, o sea, solo con lo activo, o lo haces, o busca la forma, si hubiese buscado, claro, en aquel momento, todo un proceso, se dice, ok, aquí no voy a celebrar la asamblea hasta que todos se estén regularizados, o algo así, porque es que eso te crea una dualidad, como tú dices, bueno, prácticamente tú tienes dos asambleas, o sea, yo tengo votos para aprobar el estatuto, pero no tengo votos para elegir una plancha, entonces, eso crea una, eso crea algo que a muchos, a mí en lo personal, yo digo, pero, ¿cuál es la necesidad de eso? Pudiésemos para eso. Yo es que creo, yo es que creo, Ángel, de que es reconocer el concepto, ¿no?, de lo que es un club activo y un club pasivo, el club pasivo es un club que tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto, evidentemente cuando tú haces una asamblea de tu asociación tienen que estar los clubes activos y pasivos porque todos tienen derecho a conocer todo lo que se va a hacer en esa asociación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues, como han habido clubes que no han hecho todos los requisitos, lamentablemente sí que tienen derecho a conocer todo lo que sucede, pero no tienen derecho a votarlo y muchos de ellos no tienen derecho a votarlo porque muchos de ellos se han quedado dormidos en los laureles. Yo, el tema de la vega no lo conozco, pero el tema de independencia lo conozco bastante porque he podido hablar con el señor Atila muchísimas veces y no solamente en el programa sino también en conversaciones personales que hemos tenido por teléfono, ¿no? Y también hoy he tenido la oportunidad de hablar con el señor Ramón Novas y en la asociación de la independencia lo que ha sucedido es que ellos desde el primer momento no llegaron a entender de que había una asociación que era la legal que era la que gestionó y gestionará el señor Bartolo y había otra asociación que ellos crearon a posterior de la fecha que yo, por ejemplo, he podido estar hablando con el señor Ramón Novas, ¿no? porque ellos tenían la confusión de que su asociación había sido creada antes que la de Bartolo y no, la de Bartolo se creó el 28 de noviembre y la del señor Atila se creó en el mes de enero del presente año entonces y la de Bartolo el 28 de noviembre del 2018 pero yo ya les he dicho a ellos de que es totalmente ilógico de que ellos se hayan perdido en esa tontería ellos tenían que haber hecho coger preguntar a la federación que asociación era la que estaba reconocida por la misma ellos realizar el proceso normal de sus clubes de incorporación de clubes y coger incorporarlos a esa asociación entonces hoy en día si hubieran hecho las cosas como les correspondía ellos hubieran tenido los suficientes equipos bajo su amparo para poder derrocar la plancha de Bartolo en esa asamblea pero como hicieron los trabajos a media y se enfadaron y no llegaron a incorporar todos los jugadores que les correspondía ahí pasa que ahora cuando se ven de que podían haber tenido chance empiezan a levantar la mano y empiezan a quejarse y el problema es que nada más tienen un equipo reconocido un equipo que fue el que hizo el trabajo y el resto ahora empiezan a aludir de que no les no les contemplaron los 45 jugadores de que bueno es que no llegaban porque la plancha la plataforma estaba estropeada y ese es el gran problema que ha pasado en independencia y en independencia ha sucedido lo siguiente de que aparte de todo ello yo quiero que escuchen las palabras porque también se está dando un error en la información que se está advirtiendo y en independencia lo único que ha sucedido y eso es cierto de que a ese club de la plancha del señor Atila no se le comunicó de que iba a haber una asamblea en el día de hoy y por no haberse comunicado a ese club la asamblea que se iba a celebrar en el día de hoy por eso se ha hecho la impugnación y se van a celebrar nuevas elecciones o perdón se va a convocar nueva fecha pero que tengan en cuenta que en esa nueva fecha va a estar ese club incorporado y los tres o cuatro que están al amparo del señor Bartolo y no van a ver nada más que nadie se piense de que van a reconocer al resto de equipos que se quedaron sin incorporar a sus jugadores la comisión normalizadora en eso va a ser dura porque lo demostró con la asociación del Seibo y aquí en lo que ha pasado en la asociación de independencia ha sido eso y yo quiero que escuchen ustedes lo que decían para que vean que lo que estoy argumentando al menos es la versión oficial es lo que se ha dicho en el día de hoy en esa convocatoria miren ahí yo se la dejo para que la escuchen un segundito bien muy buenos días gracias a todos por estar aquí como ustedes saben para la comisión normalizadora esto ha sido un trabajo algo y tortuoso y nosotros queremos obrar siempre apegado a la ley pero también apegado a las disposiciones que nosotros como comisión normalizadora y por mandato de FIFA hemos dispuesto al llegar en el día de hoy a esta asamblea hemos sido notificados de que uno de los clubes que debía de estar presente en la asamblea eleccionaria no fue notificado de la convocatoria de manera correspondiente se cuestionó a la asociación de la provincia de independencia respecto de la notificación hecha ni se pudo constatar de que la notificación de la asamblea en efecto no fue revisada conforme a lo que debió haberse procedido por lo tanto al haber uno de los miembros de la asociación que no fue convocado correctamente esta asamblea pudiera ser declarada nula ante cualquier tribunal de la república dominicana y nosotros como tribunal independiente de esta federación dominicana y de cada una de las provincias debemos de actuar en consecuencia dicho eso acogemos la solicitud de que la sesión de hoy la asamblea extraordinaria de hoy sea levantada y que sea convocada nuevamente por la asociación de la provincia esa convocatoria se comunicará en los próximos días para que todos los entes de fútbol de la provincia independencia queden completamente notificados de manera correcta sobre cuando se procederá a esta asamblea extraordinaria siendo así se levanta la sesión y se le notificará a todas las partes la celebración de de la asamblea extraordinaria de la provincia de independencia gracias a todos por su asistencia esa esa es la nota oficial ángel eh si independientemente de eso eh va a ser la próxima va a convocar a otra asamblea eh pero en la vega pasaba algo no tenían la mayoría para aprobar estatutos y porque el otro club se devuelve y firma lograron hacer eso pero creo que ahora están en parte en la asamblea pasivos y activos tres y tres de bando y bando creo creo que es así pero que los pasivos no votan pero tienen que pero necesitan los estatutos o no 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 votan ellos no votan ellos se acogerán a los estatutos una vez hagan el proceso de regularización pero ellos no tienen voz sí que tienen pero voto no porque el equipo entonces porque se hizo tanto hincapié en que el equipo salesiano se devolviese a firmar los estatutos en la los nuevos estatutos en la vega pues hicieron el hincapié por lo que dicen aquí porque se ve que entonces no cumplían con el requisito x ahora sí que me pillasen me pillasen fuera de juego porque tampoco lo conozco profundamente lo que pasó en la vega ya te digo que yo lo que sí que conozco a fondo es la situación de es la situación de 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 independencia lo que pasó en la vega con ese con ese club salesiano pues sinceramente no lo sé no 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 lo que no lo que estoy diciendo es que yo creo que ese requisito es que a pesar de que los clubes no tienen voto creo que el requisito fue era que tenía que haber un porcentaje de la asamblea o de los clubes pasivos o activos que aprobaran eso y por eso se hace hincapié que ese club se devuelve ahora independencia en nuestra como la vega estaba cuatro independencia la vega estaba cuatro y tres y pasó cinco o dos pero en en independencia creo que están tres tres y por eso aunque se está llamando mucho al consenso y a la unidad hay algo que yo le quiero decir a todos los que se llenan la boca con la palabra consenso y plancha de consenso el consenso no puede existir y nunca existirá y nunca germinará en lugares donde han existido abusos de poder eso nunca va a existir entonces la gente independientemente de lo que termine pasando en independencia valga la redundancia la gente tiene que sacarse eso de las cabezas porque todos sabemos quién era la autoridad de ahí y hay muchos sitios donde se van a reelegir las mismas autoridades va a pasar especialmente bueno es que nada más hay tres provincias en el sur que tienen que son que bueno San Cristóbal vamos a decir que es el sur pero San Cristóbal un poquito más cerca de Santo Domingo eso de las planchas de consenso la gente debería existirán donde en Samaná porque había tres clubes tú no puedes armar dos planchas con tres clubes en Puerto Plata porque creo que en Puerto Plata eran tres clubes y todos son del mismo club había en Puerto Plata habían cuatro lo que pasa que pasó pasó lo mismo que en la Vega que la Vega no el la Vega Atlético Vega Real no no votó y aquí Atlántico la Vega Real no no está la Vega Real está en el listado de clubes de la Vega he leído algo en redes sociales no 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 porque yo eso es fácil uno entra a la página de la federación en la página de la federación está todos los clubes convocados pero fuera de eso en algunos sitios se podrá el consenso pero eso no es en todo habrá consenso en el lugar donde todos estábamos de acuerdo con que pero por ejemplo María Trinidad Sánchez va a pasar casi lo mismo que aquí en que otro sitio puede pasar algo parecido no sé si en Sánchez Ramírez en San Francisco en Santo Domingo Asofuzado Asofudina van a pasar cosas así porque aunque mucha es que la gente tiene que olvidarse de que el consenso no es lo mejor no no el consenso no es sinónimo de democracia correcto no son sinónimos fuera del que gane vamos a ver aquí incorporación de club asociaciones provinciales eso debería estar por aquí pero creo que la vega asociaciones provinciales la vega vamos a ver que dice la vega carta de envío agenda de asamblea extraordinaria notificación de elecciones a la asociación de la vega la vega eso está todo aquí vamos a ver equipos llamados entonces bueno cóndor unión don bosco tears y esos son los cuatro equipos don bosco esos son los cuatro equipos que no no atlético vega real los únicos clubes de ldf que forman parte de asociaciones hasta donde yo he visto porque no he visto las ofudinas y las ofudsados son cibao y atlántico los únicos clubes de ldf que pertenecen a asociaciones que ese es otro tema aparte pero lo que pasa en independencia bueno se puede hacer una división ahí también por más que llamen a consenso y unidad por más que luna quiera venir ese pleito es viejo lo que está pasando ahí es viejo o sea antes de que luna soñara que él iba a agarrar esto ahí hay problemas y claro como pasa eso como usted lo dice en un tema de registro quien registra las asociaciones todos sabemos que hubo un momento que hubo un registro masivo de asociaciones se registraron como 20 20 asociaciones sorprendentemente todas eran como de un mismo bando pero se registraron 20 asociaciones ahí después los otros intentaron reaccionar y eso creo que ahí la federación es que eso eso yo no sé eso de registrar las asociaciones se convirtió en una carrera también pasó con clubes es que también hubo gente que registró clubes primero que otros correcto tres o cuatro clubes claro lo que pasa es que hay clubes no digo por la cantidad de clubes lo que pasa es que hay clubes que es más fácil tuve las asociaciones porque son las las grandes pero aquí hubo en un mes que se registraron ciento y pico de clubes que ni nunca en la vida pero nada esa es la situación de independencia no porque se vuelva a ser va a ser más tranquilo cuál es la próxima que sigue mañana o pasado no lo sé no la tengo yo en la vida calendario vamos a ver si aquí aparece algo de esto la vega calendario electoral debería que no tienen un calendario electoral aquí tienen carta de envío de convocatoria curso de recibo no sé deberá estar por ahí pero seguirán eh otras serán digo sofudina sofuzado no hace lo mismo en agua eh duarte no sería igual cotuí aunque en san cristóbal yo leí como que sí vi a bolocho el portero que parece que está metido ahí con alguno de sus equipos y eso él es de allá creo que le están hablando de esa de ese consenso claro que san cristóbal en san cristóbal nunca ha existido la disidencia porque san cristóbal es eh la cuna del generalísimo y de osiris pero san cristóbal no creo que haya problema en asua podríamos ver escenario así en san juan hay algún club quejándose pero es que esos choques que se van a ver donde haya más de dos clubes en la oposición porque cuando tú eres uno te aplastan pero vamos a ver cómo termina eso las elecciones apenas están arrancando más interesante será ver los estatistas claro la asamblea extraordinaria que van a ser creo que el día 27 que eso sí va a estar interesante porque ahí va hay muchas cosas que ver así será iremos pasando agenda iremos viviendo la actualidad del fútbol dominicano día a día y bueno volveremos a tener la oportunidad de hablar de seguir hablando de fútbol con nuestro compañero ángel ruiz el próximo día miércoles que ya analizaremos ese partido de ida y sin duda alguna todo ese movimiento que hayamos tenido en el fútbol dominicano también sabremos ya si Ceremeta o no Ceremeta ya está como seleccionador de Panamá que todo apunta que así será y bueno ángel como siempre un placer muchísimas gracias por estar en sintonía y nos reencontramos el próximo miércoles si Dios lo permite hasta el próximo miércoles señor Javier muy amable muchísimas gracias bye bye bueno señores y ya ponemos el punto y seguido a nuestro programa en el día de hoy mañana recuerden ustedes que a partir de las 8 pm volveremos a estar aquí con todos ustedes fíjense ustedes como tenemos que ir comprimiendo a veces los programas y son dilatados porque es una hora y tres cuartos y hoy nos hemos pasado un poquito más pero mañana volveremos aquí y hablaremos yo les garantizo mañana del fútbol del patio vamos a hablar con uno de los representantes de una asociación que no la voy a decir para que nadie tome nota no tome apunte y mañana me quiera volver a acoger al invitado pero estaremos de nuevo aquí en sintonía y seguiremos hablando de nuestro fútbol dominicano desde Puerto Plata República Dominicana este seguro servidor Xavier Cadalso donde nos damos cita para hablar de fútbol de fútbol dominicano que es aquel que nos gusta aquel que nos apasiona y aquel que nos hace tilling en los corazones bye bye y hasta mañana nos encontramos muchísimas gracias por estar en sintonía si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines prebenjamines benjamines alevines infantil cadete y juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829-330-9335 repito 829-330-9335 las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club una pasión que se expande contagiándonos a todos pasión por el fútbol la pasión del Zibao Fútbol Club el equipo más alegre gol tras gol jugada tras jugada no te pierdas de vivir cada juego de tu equipo